La novedad de esta obra, Javi. Esto pasó hace minutos, Paulino, es una batalla acampal entre dos facciones de Independiente en Avellaneda. Ahí vemos las imágenes, hay corridas, se agarraron a piñas y también disparos. ¿Y eso por qué? ¿Por quiénes entran o no a la cancha? ¿O están discutiendo otras cosas? ¿O no saben? Esto ocurrió, Paulino, en la sede de las calles Mitre y España porque se juntaron y se encontraron las dos facciones cuando fueron convocados por el club para poner al día los carnets. Ah, bueno. Ah, bueno. Todo civilizado. No pueden convivir puertas adentro las barras o las distintas facciones de un mismo equipo de fútbol. Imagínense los de un equipo con los de otro equipo en la idea de que vuelva el público visitante. Yo creo que es una demostración cabal, botón de muestra, muy penoso de lo que nos cuesta la convivencia en la Argentina y de cómo hemos roto los contratos sociales y cómo se ha roto el contrato social y cuán difícil es entender al otro y comprender al otro. Lógicamente, Paulino, se vivieron momentos de tensión, descontrol en la zona, pánico en los vecinos porque esto es una zona céntrica, como la vemos. Sí, sí. Una zona de bancos. Y, bueno, intervino la policía también que no pudo hacer demasiado. Esta es la banda del loquillo contra la banda de barracas. Así se denominan... El loquillo y la barra de barraca. Sí, así se denominan las dos facciones de la barra brava independiente que se enfrentaron hoy a tiros y a piñas en pleno centro Avellaneda. Supongo, intuyo, que armas registradas no debe haber todas o no todas deben estar registradas. Supongo que debe haber delitos que puedan eventualmente hacer que... Miren lo que es arriba de los autos. ¿Ven ustedes cómo están ahí saltando arriba de los vehículos que están estacionados? A su paso se cargan con todo. Me decía Gonza, nuestro productor, siempre atento, que las dos imágenes que teníamos en la pantalla de cuatro son las dos imágenes del fútbol del día y son vinculadas a la violencia. Es lo que sucedió, ahí están viéndolo abajo, cómo la policía entra a un lugar que estaba cerrado, blindado, literalmente blindado, con alarma, con clave digital de ingreso, etc., en la propia cancha de Newell's, al cual solo accedía la barra, y la batalla entre dos facciones de la misma barra de independiente cuando lo habían sido convocados por el club para renovar y validar los carnets con los cuales eventualmente puedan entrar a la cancha. En la vuelta del público a los estadios de fútbol. Da la impresión, Paulino, que estas peleas, lamentablemente, las vamos a seguir viendo en la medida que vuelve el fútbol, justamente, y empiezan las peleas y las pujas de poder dentro de los clubes. Todo eso en el centro de Avellaneda, sin que la policía intervenga en tiempo y forma, no había ningún efectivo policial disperso en algún lugar. Ahí está, ahí está un móvil, por ejemplo, ahí está otro móvil, mirá, ahí aparecieron. ¿Los ven? Y ahí salen corriendo los hinchas, y los móviles quedan allí, nadie persigue, nadie actúa. Lo mejor que puede ocurrir es que todo transite del mejor modo posible. Sería como reducción de daños. Sí. Imaginate, mirá cómo saltan arriba del auto, fijate. Sí, sí, eso es lo que veíamos hoy, impresionante. Quedó Maxi Pujaro en línea. Nivel de violencia. ¿Eh? El nivel de violencia que se maneja, ¿no? Nivel de violencia. Pero perdón, Pujaro. O Mar del Plata, digamos, inclusive. Bueno, según Frederic, la ciudad de Buenos Aires estaba peor que la provincia, ¿no? Los datos ahí hablan por sí solos, no por defender la ciudad. Digo, es lo mismo que dijeran que en Las Flores mi ciudad tiene los mismos índices de inseguridad que en Mar del Plata. No, en ningún caso. Cada lugar es distinto. Exactamente. Y además porque hablan las estadísticas, aunque en mi ciudad se han robado un vehículo ayer, creo, sin ir más lejos. Cosa que son noticias tapa de diario, digamos, de los que ya no hay, tristemente, porque ocurren muy de vez en cuando. Pero son lugares de 25, 30 mil habitantes que también Santa Fe los debe tener por doquier en esa de Santa Fe tan profundo. Lo que pasa es que Rosario y Santa Fe Ciudad cobijan un índice directivo mucho más alto que el promedio. ¿Qué le pasa por la cabeza a Pujaro cuando ve todo esto, teniendo en cuenta que usted fue ministro de una de las provincias más importantes del país y en materia de seguridad, justamente a propósito de lo que vemos? La verdad que hay mucha angustia, ¿no? Uno espera que gobiernos nacionales y gobiernos provinciales se pongan a trabajar codo a codo contra una problemática que aflige tanto a la población. Y nos preocupa que Frédéric, pero en definitiva Alberto Fernández, que es el presidente de los argentinos, no hayan agendado y hayan subestimado durante tanto tiempo el problema que teníamos a la ciudad de Rosario y que teníamos a la ciudad de Santa Fe. Además quedó demostrado, Paulino, que cuando trabaja Estado Provincial y Estado Nacional, los objetivos no se cumplen completamente, pero sí se logra mejorar y se logra avanzar contra la lucha contra el delito. Pujaro, Silvia Mercado lo saluda. ¿Cómo le va? Aníbal Fernández no lo confirmó oficialmente, pero sin embargo trascendió que Marcelo Zahín, ex ministro de Seguridad de Perotti, podría ocupar algún cargo de responsabilidad dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación, en alguna oficina o alguna secretaría. ¿Qué referencias tiene usted, Pujaro, de Zahín? Bueno, la provincia de Santa Fe fue un desastre lo de Zahín. Aumentaron todos los índices delictivos, como decía anteriormente, entre un 40 y un 60%. Por más que sea una persona muy mediática, por más que sea una persona muy grandielocuente en sus declaraciones, la realidad es que la gestión, pero digo, yo no lo culpo a Zahín en esto, sino pongo el eje en la cabeza del gobernador, que es el responsable. El homicidio aumentó, aumentaron los heridos de arma de fuego en la provincia de Santa Fe, aumentó el hurto, aumentaron los robos, aumentó el robo calificado. Encima con 90 días de aislamiento, el año pasado, donde los argentinos no podíamos salir a la calle, los santafesinos tampoco, donde cayó a nivel nacional el delito, fundamentalmente, porque no había gente circulando, bueno, la provincia de Santa Fe aumentó considerablemente. Bueno, esas serán decisiones del gobierno nacional y del gobierno provincial. En la provincia de Santa Fe fue muy mal. Uyaro, le mando un saludo enorme, gracias por la deferencia. Hasta la próxima, muy gentil. Un abrazo. Vamos a la pausa con lo que pasaba en Avellaneda, hace un ratito, que mostrábamos recién, por si te lo perdiste, ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!